Bueno, hoy de nuevo en la tarima, Gustavo Tascón, porque ustedes lo han pedido. Bienvenido yo a gusto. Muchas gracias, Pío Balfri. Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche, por la noche Por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia Eso hermano, muy bien